¿Estás desmentida? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¡Musulmán! Abuelilo Abuelilo Es como las hijitas que cantan en la iglesia ¡Quiero mi Hong Kong! A ver, Lilo, Lilo ¿Cómo se llaman las bolitas esas que tiene el ponche? ¿Los co-co-co-que? ¿Cómo? ¿De qué? ¿De co-co-te? ¿Era mexicano? ¡Era mexicano! ¡No esté borrochón! ¡Suscríbete!